Ningún diferencial es para siempre. Diferenciarse es un proceso continuo. Los diferenciales cumplen su ciclo cuando son igualados por nuestros competidores o cuando dejan de ser relevantes para nuestros clientes. Los gustos y tendencias cambian, las cosas evolucionan y con ellas los diferenciales. Recuerda que compartí 10 aprendizajes del libro Bueno, Bonito y Carito que te sirven para dejar de competir por precio. Y si tú quieres conocer los demás aprendizajes, no olvides seguirme y revisar mis contenidos.